El Aula Permanente de Heridas del Área de Gestión Sanitaria de Serranía de Málaga tiene como objetivo que los profesionales de salud identifiquen de forma adecuada las heridas asociadas a la dependencia, diferenciando principalmente entre lesiones por fricción, por humedad y úlceras por presión. Además, esta iniciativa también se presenta como un foro para la resolución de dudas y el asesoramiento en este ámbito clínico, siempre basándose en la mejor evidencia científica. Y es que la borracha de identificación de este tipo de lesiones permite desarrollar las técnicas y tratamientos adecuados, lo que repercute en una mayor calidad de la asistencia sanitaria y en una mejor y pronta recuperación del paciente. Las enfermeras y enfermeros tenemos un papel muy importante en el cuidado de este tipo de vidas, pero estar alerta a la aparición de este tipo de lesiones es responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales que prestamos asistencia sanitaria directa al paciente. Gracias. 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 Gracias.